Adelante, por favor. ¡Julito! ¡Hola! Llamaba para contarte... Ay, ¿qué te iba a decir? No, eso tampoco era... Tómate todo el tiempo que quieras cuando llames por cobrar a Estados Unidos. Marca desde cualquier teléfono... Puedes ahorrarles hasta un 40%. Ay, ¿qué te iba a decir? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah, no! Ay, ¿qué te iba a decir? Y olvídate ya del 09.